Decía que teníamos un protagonista con el que queríamos charlar, y es el presidente de la academia, a quien le agradezco. Primero lo saludo, Víctor. Bueno, buenas noches. ¿Y cómo está en horas, si se quiere, convulsionadas después de lo que se conoció públicamente en la jornada de ayer? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, momentos difíciles, más que hay que ser muy cautos. Hay una familia atrás de todo esto, y me parece que Racing tomó la medida y el compromiso que tiene, en eso que somos pioneros. Y bueno, la verdad que es una pena, porque a nadie le puede estar contento con estas situaciones, pero me parece que tomamos las medidas que había que tomar, y bueno, esperemos que todo se encauce por la vida legal, y que pronto todo esto quede aclarado. Bueno, fue difícil, y por eso se tomaron el tiempo. Cristaldo estaba entre los convocados, usted se reunió con Milito, sé que charlaron con los abogados, y una vez que tenían una idea formada, le comunicaron directamente en persona en la concentración, la decisión que habían tomado como institución. Sí, por supuesto. A ver, nunca se puede tomar apresurado estos temas, porque son temas muy delicados, y también del otro lado hay una persona, un ser humano, nosotros tomamos los recados, citamos a su representante, le comunicamos la medida, ya temprano, y bueno, después se hizo efectiva más sobre la tarde. Bueno, Víctor, lo vas a saludar en la cabina, Hernán Castillo, junto al resto de los compañeros. Hola, Víctor, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Víctor. Lo primero, ya terminado el tema Cristaldo, que me parece que la postura que tomó Racing es la lógica, la correcta, lo que tiene que hacer, porque tiene que esperar todos los acontecimientos que vendrán después. Entonces, ¿cómo está con el tema Coudet, no? Porque yo siempre digo que nosotros entendemos que ustedes tengan que ocultarnos ciertas cosas, es lo más lógico, nosotros no tenemos que enojarnos, porque ustedes tienen que trabajar en algunas cuestiones, que si muestran todas las cartas y hacemos un lío bárbaro, a ustedes no les conviene, y yo lo entiendo perfectamente. Pero ahora, claro, ustedes están contra reloj, porque Racing empieza la Copa Libertadores, nada más y nada menos que ese gran desafío, ¿no? Sí, yo creo que la palabra mentirles no, uno tiene que, como presidente, como directivos, y los que tenemos responsabilidades, tenemos que cuidar la institución. Para la institución, lo mejor es que el club, y los jugadores, y el cuerpo técnico, todos tenemos pendientes del partido de hoy, del partido que viene, y del partido con Tigre. Lo del técnico, por supuesto que es importante, y se está trabajando en eso, pero no tenemos que sacar el objetivo de eso. Por eso a veces uno demora o va llevando adelante este tipo de comunicaciones, porque cree que es lo mejor para el club, y nosotros tenemos que estar en ese sentido, haciendo lo que mejor creemos que es para el club. Ahora, si hay un hecho consumado, que es la salida de Coudet. ¿Los sorprendió? ¿Lo entendieron? ¿Los tomó muy de sorpresa y trataron de convencerlo? Sí, por supuesto, con Chacho tenemos una relación muy buena. Durante estos dos años fue, aparte de lo deportivo, lo afectivo, una relación, la verdad, maravillosa, como con pocos técnicos que hemos tenido en tan largo tiempo. Porque Chacho, si uno mira un poco, es un técnico quizá que en los últimos 30 años no tuvimos un técnico tanto tiempo dirigiendo a Races, lamentablemente. Pero lo tomamos, la verdad, al principio pensamos que lo podíamos revertir, que era un tema salarial, que era un tema que podía pasar por otro lado, pero no, realmente él nos manifestó sus sensaciones y las entendimos, porque la realidad es que cuando él tomó esta determinación, debe saber perfectamente con lo profesional que es por qué la tomó. Ahora, a mí sí lo que me sorprende es que lo convencieron, porque yo recuerdo que en algún momento usted tuvo que convencerlo, que tuviste, perdón, que convencerlo, que tuviste que hacerlo, porque lo recuerdo, usaste esa palabra de convencerlo y dos meses después se desconvenció. Es muy rara la situación, ¿me explico? Eso nos hace ruido. No, fueron seis meses, fue en el mes de junio que nosotros renovamos y bueno, y ahora en diciembre que él tomó esta determinación, pero me parece que es un profesional y tenemos que respetarlo, como a veces los técnicos también cuando decimos que no funciona y los clubes lo sacan, lo tienen que asumir, en este caso nosotros tenemos que asumir también que él es un profesional y la realidad es que si él cree que es un ciclo cumplido en este momento y hay que aceptarlo. La verdad que es bueno que se vaya bien, con las puertas abiertas como él se quiere ir y bueno, que Racing siempre tenga las puertas para volver. A eso iba a ir, ¿crees que será una cuestión como en algún momento fue Coca, que dentro de un tiempo pueden llamarlo sin inconveniente porque la gente en general ha entendido esto? Sí, no me cabe duda. Es un técnico increíble, se hizo querer y bueno, la verdad que nos dio satisfacción, es un técnico campeón, los destinos se verán más adelante, ¿no? Bien, y sin mostrarme las cartas porque tenés que cuidar a la institución, la sensación es que Milito quiere a San Paoli y vos vas por otro lado, de hecho yo tenía la información que con Ramón Díaz habían hablado con el representante o allegados a Ramón Díaz y que bueno, Milito prefiere lo de San Paoli, hoy parece ser lo más cercano pese a que lo económico no debe ser un tema menor, ¿cómo está toda esa parte? Mirá, nosotros cuando elegimos, fuimos a buscar a Milito como jugador, después nos tocamos, nos le dimos un descanso y lo fuimos a buscar como director deportivo, estamos muy contentos con el trabajo que está desarrollando, un trabajo serio, de menor a mayor, y en este caso él eligió a San Paoli y estamos todos encolumnados atrás de eso, después, por supuesto que llamados no de un técnico sino de muchísimos que pueden llegar a distintos directivos, pero nosotros estamos hoy por hoy encolumnados ahí y bueno, ojalá que se pueda concretar y si no, ver alguna otra alternativa si no se diera esta, ¿no? Bien, de cara a la Copa Libertadores que viene, dejando de lado el técnico y es la última, Racing puede quedarse con este plantel o tiene que vender, Racing va a incorporar o depende del entrenador, ¿hay plata como para salir a comprar o es un momento del país con el dólar como está, que si viene una oferta quizás hay que verla y bueno, después veremos qué pasa con la Copa? A ver, Racing no está apurado por vender, no va a mal vender, eso seguro, y la idea es mantener este plantel que tenemos, después, bueno, si el técnico que viene necesita algún tipo de refuerzo, lo veremos, también hay que usar un poco el ingenio, como lo hicimos muchas veces, acordémonos, en 2014 trajimos 14 jugadores y no teníamos, teníamos un palito y un tenedor nada más y bueno, creo que ahora también los puestos a reforzar seguramente no son tantos y si hiciera falta alguno lo veremos. Bien, Víctor, gracias, muy amable como siempre, un saludo grande. Gracias.